hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de compra semanal como cada lunes y nada os voy a empezar a enseñar productos esta semana os traigo un montón de productos así que nada empiezo ya primero un litro de aceite de girasol a 1,19 6 botellas de 2 litros del agua esta de Lidl que siempre compramos semana pasada no compré porque todavía nos quedaba y esta semana así que nos hacía falta así que hemos comprado seis botellas de dos litros cada una a 2,34 una botella de vino blanco a 0,47 para echarle a los ya sabéis que cuando vinieron a desembozarme el tema de la lavadora me dijeron que echará bicarbonato y vinagre vale leche a la lavadora lavavajillas al desagüe de aquí de la pila y nada voy a utilizar medio litro de esta botella para usar otra vez en el desagüe de la cocina porque aunque no está atascado pero como para hacer un mantenimiento porque es el que más se usa y demás y aunque tiene la pila como los testitos estos que va recogiendo toda la comida y todos los desperdicios para tirarlos a la basura pues muchas veces se cuelan cosas y yo creo que eso es lo que va generando el atasco así que para prevenir voy a echarle medio litro con bicarbonato que todavía me queda y el otro medio litro con un poquito más de bicarbonato en la pila del baño que solemos usar el que hay en la habitación de matrimonio que es el que se suele usar casi siempre y no está atascado pero sí que noto últimamente cuando tienen cuando le dan mucha presión al agua el desagüe no termina de de tragarse el agua tan rápido así que antes de que se atasque voy a echarle ya ya esto para limpiar la tubería una botella de vinagre de limpieza 0.75 ya sabéis que el vinagre de limpieza en esta casa no puede faltar porque lo uso para limpiar absolutamente todo una botella de amoníaco perfumado con detergente a 0.59 una botella de gel lejía vc a 0.95 que este como ya os he dicho en varias ocasiones es el que utilizo para dentro para echarle dentro de la taza del váter todos los días en la rutina que tengo de limpieza así diaria le he hecho todos los días dentro de del inodoro esta semana ha comprado mi marido este zumo de melocotón y uva a 0.85 vale va litro y medio como el de manzana de la semana pasada pero esta vez de melocotón y uva para ir cambiando un poco dos litros de zumo de naranja a 1.90 los dos litros ya sabéis mi marido lo usa para desayunar y yo me echo un poquito para tomarme lo de las pastillas del hierro todas las mañanas una garrafa de estas de 5 litros a 0.46 porque como ya bueno como ya habréis visto en la rutina de limpieza que publique el jueves pues mi marido va a cambiarle el agua al acuario y cuando le toca limpieza al acuario pues suele comprar estas garrafas para limpiarla en las últimas veces creo que no la llevo a comprar pero se nota un montón porque se gasta muchísima más agua embotellada y cuesta más más cara que comprándola en el formato de garrafa así que nada la ha comprado para poder cambiarle el agua a los peces un gel de ducha de 2.15 siempre suele coger el tema de las ofertas y demás y este de natural honey estaba de oferta así que lo cogió todavía me quedaba pero como voy a rellenar ya las botellitas y demás que nos vamos a llevar para lo del hospital para no ir dejándome eso como para más tarde sino ir dejándome ya las colitas como preparadas y que sea coger meterlo en la maleta y listo una botella de vino para cocinar a 1.89 este realmente no lo hemos probado nunca he probado el de vino para cocinar pero de mercadona de lidl no así que ya os contaré a ver qué tal 6 litros de leche semi desnatada calcio de la marca milbona de lidl ya sabéis que es el que compramos todas las semanas a 4,20 los 6 litros el tomate frito recen receta artesana a 3,18 dos botes porque ya sabéis que es el que suelo usar para casi todo para hacer el sofrito de macarrones o para hacer cualquier pisto lo que sea es el que solemos usar siempre un paquetito de jamón serrano a 3,99 y bueno lo he comprado porque aparte de que a mi marido y a mi hijo les gusta mucho quiero hacer una receta creo que era de bacalao al horno y van como envueltos en jamón así que voy a probar a hacerla a ver qué tal dos paquetitos de estos de placas de lasaña 2,50 de estas de la marca el pavo que es para hacer como lunes es fiesta y demás quiero hacer una lasaña así tranquilamente porque las otras sí que es verdad que me han salido bastante bien pero quiero probar a ver si me sale mejor porque las otras realmente me han salido bien pero bueno no quiero a ver si me sale si lo perfecciono un poco más porque claro entre semana con las prisas del coli y demás pues no da tiempo para más una bandejita de longanizas a 2,29 porque quiero hacer un día para cenar como ya hice otra semana o sea como ya hice otra noche unas longanizas así asadas con una tortillita francesa que es rápido y te saca del apuro así una noche que tienes prisa media docena de huevos a 0,99 de estos de gallinas criadas en suelo del tamaño xl un paquetito de bacon a 1,75 que ya sabéis lo suelo usar entre semana pues para pizzas o si hago así alguna cosa normalmente lo suelo utilizar sólo para pizzas y para hacer hamburguesas y esta semana creo que hamburguesas no tengo el menú pero sí que es verdad que sabéis que un viernes o un sábado por la noche siempre solemos hacer pizza así que este es para eso para la pizza 2 litros de caldo de pescado 1,98 solemos comprar siempre el de mercadona pero vamos a probar en esta ocasión el de Lidl yo quiero hacer un día entre semana un poquito de caldo ya sabéis que algunas semanas siempre me gusta hacer caldo con el arreglo este que os enseñé de Lidl y demás congelado que lo probéis realmente no hay mucha diferencia entre Lidl y mercadona y creo que este estos días así de fiesta mi marido quiere hacer fideuá así que ha comprado también otro litro para él hacer la fideuá un paquete de 200 servilletas a 0,85 que ya sabéis que es el que solemos utilizar siempre un paquete de 6 rollos de estos de cocina a 3,29 que realmente nos duran un montón y van muy bien la verdad un kilo de azúcar a 0,72 porque ya me estaba quedando sin así que ya compré uno para reponer un paquetito de lonchas de queso abarti a 2,39 sabéis que es el queso de loncha que más nos gusta dos paquetitos de estos de jamón de pavo a 2,78 realmente a mí me gusta más la pechuga de pavo pero mi marido por cambiar está comprando estos porque a ellos les gusta más así que nada iremos variando un paquetito de estos de 400 gramos de bacalao ya congelado a 3,99 que ya como os he dicho quiero hacer una receta al horno y nada lo hemos comprado así que sale bastante mejor de precio que comprarlo fresco y aparte el líder es que tampoco lo puedes comprar fresco solo está congelado en mercadona sí que está la otra opción pero total como yo lo voy a terminar congelando pues ya sabéis que lo compro congelado directamente y ya está un champú anticaspa de estos de h&s a 2,60 por lo mismo que lo del gel todavía teníamos pero como como voy a rellenar una botellita con champú y demás pues entonces he comprado otro para no quedarme sin dos bricks de estos de bechamel a 2,38 para hacer la lasaña un botecito de alioli a 0,99 porque ya sabéis que al peque y a mi marido les encanta un paquete de estos de cereales de chocapica 2,99 que es mi antojo de estos de última hora que ahora me ha dado porque me apetecen un montón realmente los que más me gustan son los de chocos que son los que salía el oso y todo por aquí pero no sé por qué no están en ningún sitio no sé si es que ya no los venden o como están pero no están antes sí que estaban en mercadona y demás pero ahora no hay en ningún sitio así que nada los más parecidos son estos y son los que hemos comprado 500 gramos a 3,59 de pechuga de esta fileteada vale porque quiero hacer un día de estos de todos estos que tenemos fiesta quiero hacer unos burritos para comer así que compro la pechuga hacia filetes para hacerla como a tiras y demás y hacer los burritos medio kilo de carne picada 3,09 de vacuno y de cerdo para hacer el tema de la lasaña dos pimientos verdes a 1,66 uno porque quiero hacer lentejas y el otro para hacer el tema de los burritos un pimiento rojo a 0,60 para hacer los burritos un paquete de pan de molde de estos familiar a 0,89 ya sabéis que es el que usamos pues para tostadas sándwich y demás un paquetito de estos de patela piara a 2,95 la verdad es que ahora estoy consumiéndolo muchísimo menos yo creo que ya casi no tomo casi nunca pero sí que para el peque y eso me gusta ponerle a veces para merendar así que ya nos habíamos quedado sin y he comprado otro paquete bolsas de estas con zip a 1,19 que las uso para congelar y estas son las de las del tamaño de 3 litros un paquetito de estos de 6 latas de atún a 3,99 porque lo usamos para ensaladas bocadillos y demás una botellita de estas de ketchup game a 1,70 que es uno de los ketchup que más nos gustan y como tampoco lo solemos usar mucho pues cuando compramos lo compramos de esta marca un bote de maonesa 1,40 igual porque es que en salsa nos habíamos quedado ya sin ninguna y esta marca es sí o sí la que más nos gusta de maonesa dos botes de tomate triturado de estos pequeños a 0,43 para hacer los sofritos y demás una garrafita de estas de 2 litros de aceite de oliva virgen extra a 6,95 un paquetito de estos de galletas de dinosaurios a 1,55 que la verdad que hacía un montón que no le comprábamos y pero ya se le han terminado así que reponemos una botellita de estas de mostaza a 0,99 realmente creo que es la salsa que menos usamos pero justo hice hamburguesas el otro día y se nos terminaron todas así que nada reponemos y un paquetito de estos de tortitas de estas de trigo a 0,95 que son las que utilizamos para hacer los burritos bueno y ahora voy a empezar a enseñaros todo lo de mercadona vale como ya sabéis pues de mercadona son cosas que nos gustan más de mercadona o que no encontramos en Lidl así que nada os voy a ir enseñando esta semana sí que hemos comprado refresco de coca cola sin cafeína a 1,80 la botella la limonada de don simón a 1,10 una garrafa de estas de lejía limón con detergente para fregar el suelo de la cocina y los baños que es el que siempre suelo usar a diario una bolsa de judía verde redonda a 1,05 que me gusta comprar el paquete así de kilo congelado porque es el que voy usando pues o bien para hacer un revuelto de judías o para hacer un hervido para alguna cena y demás así que lo compro porque me sale más rentable que comprarla fresca porque luego se me pone mala antes entonces la compro congelada y voy usando lo que voy necesitando luego estas toallitas para el baño 1,85 que son pues las usamos para el peque para limpiarlo y demás cuando va al baño y la verdad es que nos van bastante bien solemos usar más a menudo papel higiénico pero para algunas cosas pues utilizamos estas para para el peque para dormir a 6,95 que son los típicos pañales pero de estos así de braguita vale que realmente ya no se hace pipí en el ya no se hace pipí por la noche ya desde hace un mes o por ahí seguido ya lleva sin hacerse pipí para nada pero como ahora se acerca la llegada de la peque y todo pues por si acaso vamos a seguir con usándolos por la noche y si vemos que después del nacimiento de la peque y demás sigue sin tener ningún escape por la noche pues ya los retiraremos una cortada de emperador a 4 euros con 9 céntimos que es para para hacer la fideuá de estos días de fiesta una botellita de estas de somat vale para el lavavajillas a 4,30 que al final nos gusta más este y lo que estoy intentando es echar un poquito menos y ir dosificándolo de otra manera para que me dure más un botecito de estos de canela en rama a 1,20 porque quiero hacer este fin de semana para este puente de semana santa para alguna merienda o algo unas torrijas entonces para cocer la leche y demás necesitaba canela en rama porque limón sí que tengo medio que me sobró y demás así que para hervir la leche un botecito de estos de pimiento choricero 1,30 que lo utilizo para la sopa y demás porque le da para la sopa de pescado porque le da un sabor que está muy rico y nada más que le echo una puntita de estos de cucharita de café no de café con leche las más pequeñitas la puntita y ya le da un sabor que está súper rico y por último pues una bolsita de estas de la pescadería de allí que como os he dicho allí sí que tienen pescadería y demás en mercadona como sabéis en un mostrador para coger lo que necesitas y está a 8,96 y hay gambón y pota para hacer la fideua así que nada hasta aquí la compra de esta semana como ya sabéis si os ha gustado dadle a me gusta dejad vuestros comentarios y sobre todo os animo a que os suscribáis al canal y si es así activáis la campanita en la opción de todas nos vemos en el próximo vídeo